Tric. Hola, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen, les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan veintitrés. Bueno, pues, como lo prometí el deuda aquí, yo, hay mucha gente esperando, bueno, todo el mundo está esperando la famosa bomba, y bueno, pues aquí tenemos a nuestro hermano Jesús, Jesús, hay Jesús. Ahora sí, Jesús, porque tienen que agarrarse sus sillas, porque lo que viene es una señora bomba. Y bueno, entonces, bienvenido Jesús Ferreira, Dios te bendiga. Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan todos? Eh, sepan de que la intención de este video es mostrar la discrepancia, las contradicciones, y no solamente las contradicciones y las discrepancias, sino que los testigos de Jehová, el cuerpo gobernante, no el testigo de Jehová ordinario que sale por la calle a predicar con el carrito, sino aquellos que le dan alimento a los testigos de Jehová, o sea, el cuerpo gobernante, y los, perdón Rodrigo, pero lo voy a decir con las, con todas las, con todas las letras, son una bola de mentirosos, o sea, eh, son todos unos mentirosos. Pero, necesito hacer un preámbulo, y mostrarles primero antes de mostrarles este libro, que es de ellos este libro, yo no estoy mintiendo, es un libro de ellos. Ahí la gente lo puede ver. Bueno, ustedes van a ver como el cuerpo gobernante, hoy, si un testigo de Jehová sale a predicar con este libro, y se abraza a estas enseñanzas y las predica, el testigo de Jehová podría ser expulsado, directamente. Si un testigo que va a enseñar a esto, podría ser expulsado. ¿Me explico? Entonces, eh, bueno, le decimos a la gente que, eh, ayuden a los otros hermanos, que están, eh, ciegos, que no pueden ver, que compartan para que ellos puedan ver esto, ¿no? La idea es que ellos se despierten, así que si quieren compartir, les agradecemos muchísimo. Bueno, bueno, entonces, a los que vinimos, vamos. A los que son los que vinimos, entonces, bien. Explícanos bien, danos el contexto. Bien. Y la bomba. Bien. No se vayan a perder esto, por favor. Ahí voy a compartir pantalla, Rodrigo. Eh, primero, les quiero mostrar a ustedes, eh, que en muchas ocasiones, no sé si se está viendo, ahí está, gracias, Rodrigo. Ahí está. En muchas ocasiones, el cuerpo gobernante tachó de falsos profetas, a pastores de la cristiandad, pastores que vaticinaron el fin del mundo, o que dijeron de alguna manera que habría un rapto secreto en tal fecha, o también el cuerpo gobernante tachó de falsos maestros, eh, hasta ha utilizado la ironía para hablar acerca de estos seguros pastores que, es verdad, han dicho que habría un rapto. Por ejemplo, la confesión religiosa que está, vean ustedes, es una religión coreana, ¿sí? Una, la misión para los días venideros, es una confesión religiosa radicada en Corea, predijo, o sea, miren lo que dice el cuerpo gobernante, tenga lápiz y papel, no se dejen, eh, engañar por esta secta, compartan gente para que lo puedan ver, ¿sí? La misión para los días venideros, confesión religiosa radicada en Corea. Predijo sin inmutarse. La Watchtower dice predijo, o sea, predicción, que el 28 de octubre de 1992, o sea, ya pasó, se produciría el arrebatamiento y que los miembros fieles de la iglesia serían arrebatados, ¿sí? Al cielo. O sea, la Watchtower se mofa porque le pone el título de se retrasa la fecha del arrebatamiento, o sea, lo está utilizando como mofa, no sé si te diste cuenta, Rodrigo. Que lo utiliza como sarcasmo, ¿no? Se retrasa la fecha del arrebatamiento. Bien. Dice. El Corea Tan informó que miles de personas que creyeron esta profecía, profecía, predicción, tengan en cuenta eso, y los testigos que van a estar viendo este video, presten atención. Profecía y predicción. Abandonaron sus trabajos y familias y vendieron, ¿qué dice acá? Sus pertenencias. Esto lo hizo muchos testigos que va a hicieron esto en 1975, ¿recuerda? Muchos testigos que va a hicieron esto. Se informa incluso que una creyente embarazada se sometió a un aborto para que el feto no estorbara su ascensión al cielo. Pero la fecha llegó y pasó sin que ocurriera nada. Con la excepción de que unos cuantos asistentes a la iglesia apelaron a los predicadores y exigieron saber por qué no se había producido el arrebatamiento. Sin embargo, el fundador de la iglesia ya estaba en la cárcel. Había sido detenido por malversar fondos de la iglesia. El Corea Times comenta, algunas de sus inversiones incluían bonos pagaderos del próximo mayo, meses después de su predicho día del juicio. ¿Está bien? Vean ustedes cómo el cuerpo gobernante se mofa de esta religión, que por cierto, es una religión falsa. Está la misión de los días venideros, una religión coreana. Es falsa. ¿Hasta ahora me están entendiendo la gente del chat? Bueno. Ahora vamos a otra captura. Permiso, Rodrigo. Si querés agregar algo o preguntarme algo. Bien, estás silenciado tu micrófono. Ah, ya. No, que yo simplemente escucho y aprendo porque tú eres el experto en testigos de Jehová. Bueno. De todas maneras, sí, es evidente que que se están burlando de una falsa profecía, pero vamos a ver con qué sales. Bueno. Bien. Vamos ahora a esto, ¿sí? Les quiero mostrar algo. Algo más. Acá los tengo. Listo. Vamos a este. En esta parte. No se ve nada. No la estoy compartiendo. Tranquilo, tranquilo. Ah, ya, ya. Ya. Bien. Vamos acá, entonces. Estamos ahí, ¿eh? Bien. El cupo gobernante, justamente, en este, en esta publicación, ¿sí? Habla acerca de las predicciones, ¿sí? Dice. Presten atención, ¿eh? Acá está. La Biblia también es un libro de profecía. Segunda de Pedro, capítulo 2. Capítulo 1, perdón. Versículo 20, ¿sí? La palabra profecía, quizás, le haga pensar en las predicciones fallidas de ciertos autodenominados profetas. Ponga la lupa acá, anote, gente, agarre un lápiz, sígame, porque usted, con esto, va a estronar a cualquier testigo que venga a su puerta, a querer. Usted, con esto, directamente, el testigo Jehová no va a tener argumentos. Se va a tener que ir de acá, de su casa. Bien. La Biblia es también un libro de profecías, dice. Cita, segunda de Pedro 1.20. Pues, ante todo, saben que ninguna profecía de la escritura, pues, procede de interpretación personal, porque nunca ha sido, bueno, pasaje de segunda de Pedro. La palabra profecía quizás le haga pensar en las predicciones fallidas de ciertos autodenominados, ¿qué? Profetas. Autodenominados profetas. Ahora. Miren lo que aconseja. ¿Por qué aconsejó esto el cuerpo gobernante? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón si hoy estoy un poquito chistado ya. ¿Por qué aconsejó de que el que lee no tenga la palabra profecía como una predicción fallida? ¿Por qué les aconseja? Dice, pero deje a un lado esta idea preconcebida y abra la Biblia por el capítulo 8 de Daniel, que contiene una descripción de una lucha entre el carnero de dos cuernos, bla, bla, bla. Bueno. O sea, aconseja que profecía no lo tomemos como una predicción fallida, ¿sí? Que no lo tomemos así. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a volver a compartir otra publicación. Bien. Ahí está. Vamos con esta hora. Vamos con esta gente, comparten para que puedan ver las personas y se pueden ver esto y van a ver cómo les mienten a la gente, ¿no? Bien. ¿Quién puede interpretar las profecías bueno? Vean ustedes. Los sabios de la antigüedad no solo desataban complejos nudos, también trataban de resolver acertijos, interpretar profecías e incluso predecir que el futuro. bien. Bien. El futuro. Bueno. Acá lo importante es qué es una profecía, ¿no? Los diccionarios dicen acá, ¿no? Los diccionarios definen profecía como un anuncio de algo que va a ocurrir en el futuro. Ahora bien, la auténtica profecía es un mensaje oral o escrito o qué dice, ponga la lupa, anote, agarra un lápiz para que usted no se deje engañar y para que usted aprenda que cuando habla con un testigo le va a citar esto y no va a decir nada. O sea, oral o una profecía puede ser escrita, ¿sí? Y dice que está inspirado por Dios, revela su voluntad y que y propósito y propósito. Ven que acá el cuerpo adornante dice de que las profecías pueden ser oral o escrita. Voy a parar un momentito acá y voy a compartir otra publicación. Mientras tanto, saludo a la gente del chat. Les mando un abrazo a todos. Saludos a a Carlos Jaregui, a Relatos de Sabiduría, a Juan Solórzano, Oliver Ariza, Aper tres treinta y cuatro, Bebe Leche, Vicky Martínez. Bueno, hay cuarenta personas eh conectadas y se siguen conectando más. Bueno, Ángel Destructor, Gabriel Muñoz, bendiciones y seguimos. Bueno. Bueno, ahora me gustaría compartir qué es un profeta. ¿Qué es un profeta? Para el cuerpo gobernante, ¿qué es un profeta? Para el cuerpo gobernante, un profeta es aquel, y lo vamos a leer de acá, ¿sí? Yo lo tengo marcado, un segundito. Profeta. Acá está. Persona. Persona. Prósopo. Persona mediante la cual Dios da a conocer su voluntad y qué? Y propósito. Si bien se desconoce la etimología de la voz hebrea para profeta, nadie, el uso bíblico del término muestra que los verdaderos profetas no eran siempre proclamadores, sino que voceros de Dios, hombres de Dios, con mensajes que inspirados, inspirados, ¿sí? Eran mensajes inspirados. Esto es lo que dice la sociedad Watchtower, ¿sí? Pero también la misma sociedad Watchtower enseña de que para que sea un verdadero profeta debe hablar en el nombre de Jehová, ¿sí? En el nombre de Yahvé. El verdadero profeta, ¿sí? Vamos a ver. Voy a buscar esta publicación. Acá está. Vamos a ver. Ahí está. Aquí habla acerca de los falsos profetas. Y nombra, por ejemplo, a Martín Lutero, fundador de la iglesia luterana, predijo que el fin era inminente. Según cierta autoridad, o sea, no nombra qué autoridad, lo culpa a Lutero de predecir el fin del mundo. Desconozco que Lutero haya dicho que el fin del mundo vendría tal y tal día, lo desconozco. Hay que ser sincero, yo desconozco ese documento, pero acá dice según cierta autoridad, él indicó que lo que me respecta, estoy seguro de que el día de juicio está a la vuelta de la esquina. O sea, está a la vuelta de la esquina. Bueno, lo que dijo el cuerpo gobernante muchas veces. El día del juicio está a la vuelta de la esquina, decía el cuerpo gobernante, ¿no? El tema es que eso no, 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 no se lo puede talchar de una falsa profecía porque a la vuelta de la esquina puede ser de acá 15, 15 años, de acá 200 años, de acá 30 años, no sé. ¿Me explico? Bien. Después culpa a los anabaptistas. Que en el siglo XVI creían que el milenio empezaría en 1533. Después culpa a el arzobispo Sandy, ¿no? Que es un arzobispo primado de Inglaterra, anglicano, que dice, podemos estar seguro que la venida del Señor está cerca. Pero esto no es una profecía fallida. Porque decir que la venida del Señor está cerca no es predecir el fin. ¿Por qué? Porque realmente está cerca. En la Epístola de San Pablo enseña que la venida de Cristo está cerca. O sea, ¿me explico? Perdón, pero y tampoco está dando fechas. Simplemente está remitiendo a lo que dice la Biblia, nada más. Claro. Acá, William Miller, este fue fundador de los adventistas, ¿sí? Que es el gran chiasco de 1844. Todos lo conocemos. Estoy plenamente, dijo William Miller, esto sí es una falsa profecía. Estoy plenamente convencido de que Cristo vendrá el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844 según el método judío de computar el tiempo. Bueno, una cronología bíblica de él, ¿no? Interpretación de él. Como esas predicciones no se cumplieron, ¿pueden ser tachados de falsos profetas los que hicieron a la luz de Deuteronomio 1820? Dichos versículos dicen, perdón, como esas predicciones no se cumplieron, ¿pueden ser tachados falsos profetas los que las hicieron a la luz de Deuteronomio 1820? O sea, pregunta al cuerpo gobernante, ¿le podemos llamar falsos profetas a estos hombres? ¿Y qué dice el cuerpo gobernante? Vean, dichos versículos dicen, el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, anote gente, en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová, anoten un papel, anoten un papel, porque ahora viene la bomba, anoten. La presunción de hablar en mi nombre, una palabra que yo no le he hablado, o no le he mandado, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta tiene que morir. En caso de que digas en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Cuando hable el profeta en el nombre de Jehová y la palabra no suceda ni se realice, esa palabra es la palabra que Jehová no ha hablado. O sea, Jehová no dijo esto, punto, se acabó. Es un falso profeta si no se cumple. Lo está diciendo la escritura. No lo está diciendo fulanito de tal, sultano mengano, ¿no? Pero, pero, perdóname, eso está en una publicación de los testigos de Jehová en línea, online, ¿cierto? En el mismo sitio. Lo que puedo leer es que se llama el despertad de 1993, ¿por qué tantas falsas alarmas? Listo. Ahí están todas las fechas, si querés, si querés te acerco al Zoom. Ajá. No, está bien, está bien, pero es para que la gente pueda consultar también en el sitio de la Watchtower. Sí, 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 sí. A ver. Sí. Pero ya lo alejaste mucho. Bueno, ahí lo acerco. Eso. Bien. Dice, algunos hacen predicciones espectaculares del fin para captar la atención y conseguir seguidores, pero otros están sinceramente convencidos de que sus proclamaciones son verdaderas. Claro, los falsos profetas están convencidos de que sus proclamaciones son verdaderas, ¿o no, Rodrigo? Por supuesto. Espectativas, ahora ya no le llama profecías, le llamas como expectativas, vean cómo le cambian, cómo son hipócritas, en cierto modo. Ahora dicen son expectativas, no son profecías, como dijo en la talalla anterior. Expresan expectativas basada en su propia interpretación de algún texto bíblico o algún acontecimiento físico. Vean, no afirman, no afirman, presten atención, no afirman que sus predicciones sean revelaciones directas de Jehová y que por lo tanto estén profetizando en qué? En su nombre. En su nombre. De modo que los falsos profetas, ¿sí? De modo que no, no, dice acá, de modo que tal es caso no debería tachársele de falso profeta. O sea, si no hablan el nombre de Jehová, no puede ser falso profeta, está diciendo. ¿Está bien? Vean acá. No afirman que sus predicciones revelaciones directas sean de Jehová y que por lo tanto estén profetizando en su nombre. De modo que, en tales casos, no debería tachársele de falsos profetas. ¿Por qué? Porque no hablan el nombre de quién, dice. De Jehová. De Jehová. Bien. Bien, ¿acá qué dice? Los test, acá, gente, compartan. Por favor, compártan. ¿Viene la bomba? Bien. Miren lo que dice acá y con esto creo que voy a, con esto ya, esto es increíble. Los testigos de Jehová, llevados por su expectación adelante a la segunda venida de Jesús, propusieron fechas que resultaron, ¿qué dice ahí? Erróneas. Pero no los tildó de falsos profetas, no los tildó de predicción, no los tildó de vaticinio, como lo venía diciendo en las revistas anteriores, o predicciones. No, los tildó de fechas erróneas, ¿no? Miren ustedes qué hipócritas que son. Y propuestas, eran propuestas, ¿no? No eran profecías, sino propuestas. Están jabonosos ellos, para lavarse las manos. Exacto. Y dice, como consecuencias, algunos, o sea, yo, primero, yo, como consecuencias, algunos, le han llamado falsos profetas, y yo les llamo falsos profetas. Y acá ven, presten atención, gente, por favor, a la gente que está en el chat, voy a parar un toque. Ahí está. La gente que está en el chat, preste atención, por favor. Vean esto. Compartan a los hermanos católicos, a los testigos, compartan esto, porque esto es una locura. Bien, ahora mismo, a ver. Dice, sin embargo, en ninguno de los casos, se tomaron la libertad de hacer predicciones, ¿en dónde? ¿En el nombre? ¿Qué dice? De Jehová. Bueno. ¿Qué dice la Watchtower? Que los testigos de Jehová, ¿qué? Nunca dijeron, estas son palabras de Jehová. Nunca dijeron, ni hablaron en el nombre. Vean, ¿eh? Ajá. ¿Ah? Bueno. Dicen que supuestamente, no tienen el don de profetizar, pero recuerden que profetizar para ellos, también era hacer una interpretación bíblica. Lo dijeron en las alayas que te dimos. No solamente un don, de tener una revelación, que también dicen que tienen revelación, y después lo voy a mostrar. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué un falso profeta tiene, se equivoca? Pero después dicen que no. Que ellos no son falsos profetas porque supuestamente nunca hablaron en nombre de Jehová, y bla, bla, bla. Bueno, acá tengo el libro, y lo quiero mostrar. Dejo de compartir. ¿Ya, ya, ya? Sí, sí. Como quiera, si querés podemos un poquito más mostrar a la gente cuando decían que tenían revelaciones, porque también me gustaría que la gente vea que tenían revelaciones divinas, ¿no? ¿Quieres compartir? Sí, 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 sí. Me gustaría compartir. Acá está. Vean ustedes. Dice, esto es en la Watchtower, 19 de septiembre. ¿Sí? Usted puede buscar este texto, cualquiera lo puede buscar en la página, lo pega y va a aparecer en la revista al año, ¿sí? El atalaya de estudio, si no me equivoco. Dice, no cabe duda de que esta visión fortaleció la fe de Juan, y debe fortalecer la nuestra mucho más, pues la visión se está cumpliendo en nuestros días. Hemos sido testigos de la entrada en el pueblo de Dios de millones de personas que tienen la esperanza de sobrevivir a la gran tribulación y vivir para siempre en la tierra. En este artículo, ¿qué dice? En este artículo veremos cómo Jehová, ¿qué dice ahí? ¿Cómo le reveló Jehová a su pueblo? Hace más de 80 años. Bueno. Ah, si están hablando en nombre de Jehová. Pero vamos a ver ahora, una cosa es que diga que reciben revelaciones que Dios le ha revelado, pero otra cuando dicen que hablan en el nombre. O sea, es casi lo mismo, ¿no? Pero bueno. Que si Jehová le reveló es porque es profecía, ¿no? Bien. Vamos con la otra. Vamos con la otra porque esta realmente, esta es una locura. Esto sí, realmente es increíble. Esperen que yo tengo que mostrar pruebas si alguna vez los testigos dijeron ser profetas y si dijeron hablar en nombre de Jehová. Yo tengo que mostrar esa prueba, ¿no, Rodrigo? Si no la muestro, si no la puedo mostrar que soy. Pues, un calumniador. ¿Un mentiroso? Sí. Si yo no la muestro, soy un mentiroso. Bueno, vamos primero a mostrarle otra publicación donde dice que reciben revelaciones divinas. Compartan, compartan este video, por favor. Compartan, por favor. Compartan, den like, comparten. ¿Qué pariente un amigo, un vecino que sea testigo de Jehová? Muéstrenle este video. Aparte, no cuesta nada, es poner copiar, pum, compartí, che, te mando este video ayudando a compartir. O pedirle a un amigo, che, ¿me ayudás a compartir este video? Y ahí se viraliza, ¿no? Bueno. Bueno, Rodrigo, vamos a esta, que es los testigos de Jehová proclamadora del reino de Dios, ¿no? En la página 708 dice, los que componen la actual organización cristiana, dice que no reciben revelaciones angélicas ni inspiración, ¿sí? Ahora lo niegan. Recién que leímos que recibían y ahora que no reciben. Pero lo peor de todo, dice, como organización e individualmente aceptan la Biblia como la verdad divina, la estudian cuidadosamente y permiten y permiten que obren ellos. Y presta atención a esto, Rodrigo Calvo Bernal, presta atención a esto. ¿Qué dice un protestante para interpretar la Biblia? ¿Qué hace? Va a un pasaje y después busca otro pasaje para que le aclare, ¿no? Va a un pasaje. Si es difícil, bueno, los testigos que van en este caso dijeron que hacen lo mismo, dice, pero ¿cómo llegan al entendimiento correcto de la palabra de Dios? Dice, ¿no? La misma Biblia dice, ¿no pertenece a Dios las interpretaciones? Génesis 48. Si en su estudio de las escrituras hayan un pasaje hayan un pasaje que es difícil de entender, tienen que buscar hasta encontrar otros pasajes inspirados que aclaren el asunto. De esta manera dejan que la Biblia se interprete Así misma. Así misma. Ay, no. ¿Cómo así? Ahora falta que salgan con las cinco solas también los testigos de Jehová. Esto es una locura. Yo no lo puedo creer, gente. Me estoy volviendo loco. Perdón, Rodrigo Calvo. No, no. Te tomó mi tecito. Perdón, porque esto es una locura. Bien. Hay que ponerle el reto a los testigos de Jehová a ver cómo ¿Cómo záfame? No, sí, claro. ¿Y cómo logran que alguien cogiendo su Biblia a los testigos se convierta en testigo de Jehová leyéndola? Tal cual. A cualquier testigo desafío que me muestre cómo ser testigo de Jehová leyendo solo la Biblia. Bueno. Ahora, ahora vamos a ver qué dijeron que reciben revelaciones divinas que no reciben y que reciben dijeron que no hablan en el nombre de Jehová y que no son profetas. O sea, se discularon y se vingularon. Perdón, gente, perdón. Al son que le toquen, sí, en serio. Así es. Estoy tomando té para que no digan Jesús está tomando alcor. Estoy tomando un tecito, gente, miren ustedes. por ahí que lo digan. Sí. Bueno, ahora vamos a ver otra publication. Vamos a ver esta herejía. Bien. Oh, los testigos anuarios de los testigos de Jehová para 1975. Anuarios de la... Bueno. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Dice. Los testigos cristianos de Jehová que han estado muy activos durante el año del servicio en 1974 saben que durante ese periodo de tiempo han ayudado por lo menos a 297.872 personas a empezar a andar en la luz con ellos. Se han deleitado en compartir la verdad con estos nuevos. Una verdad que ha sido revelada a ellos por... El Espíritu Santo. A ver, no que el Espíritu... A ver, ¿será que me desvió un poquito el tema? Pero ellos nos dicen que el Espíritu Santo en sí es una fuerza activa. Claro. Y entonces, ¿cómo les puede revelar? O sea, en ese momento si era persona porque le revela. Las fuerzas activas no revelan, las que revelan son las personas. ¿Digo yo? Claro. Una cosa no revela nada. Punto. Ahora, ¿serán capaces de decir que es que sí se lo revela el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo no es Dios? ¿No será? Una cosa no revela. Y si ellos dicen no, pero la computadora revela, no, la computadora en sí no revela nada, la información del hombre. Pero una cosa es la revelación personal como hace el Espíritu Santo que les revela, supuestamente, ¿no? Y otra cosa es una programación. Claro. Bueno, ¿hasta ahora entendió la gente? Bien. Ahora, gente... O sea, que se han recibido revelación de Dios. Según ellos. Sí, según ellos. Pero, ahora, creo que ya hemos mostrado bastantes pruebas pero también me gustaría, Rodrigo, esperamos un segundito, mientras voy a saludar a la gente del chat, voy a saludar a todos los que están presentes, les pedimos que compartan para que las personas que están en esta organización o aquellos que están estudiando, para que, ustedes no saben, quizás hay algún alma, alguna persona que quizás empezó un estudio con los testigos de Jehová, y este pequeño video lo que puedo hacer es persuadirlo. ¿Me explico? O sea, dejémonos... A veces Dios actúa de diferentes maneras, ¿no? Dejemos que... Claro, muchas personas se han ido de la organización viendo estas clases de videos, ¿sí? Entonces, les pedimos a ustedes que se pueden compartir. Bueno, algo que te quería mostrar, Rodrigo, es cuando... Un segundito, ¿eh? Dale. Bien. También la sociedad Watchtower enseña que el verdadero profeta tiene que hablar en el nombre de Jehová. Y obviamente esto no es nada nuevo, ¿sí? De Yahvé, decimos nosotros, el verdadero profeta, ¿no? Pero como el cuerpo gobernante dijo tantas mentiras, tantas contradicciones, ellos para desligarse de todo dijeron, bueno, pero nunca dijimos hablar en el nombre de Jehová. Dijeron eso, que nunca dijeron hablar en el nombre de Jehová. Pero yo les tengo que mostrar lastimosamente al testigo de Jehová que sí lo han dicho y ustedes lo van a ver ahora. este libro publicado y aquí está el libro, Rodrigo. Ah, listo. Las nociones sabrán que soy, que yo soy Jehová. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, este libro lo publicó la Sociedad Watchtower. Watchtower, Bible and Track Society. I don't speak English. Bueno, lo publicó la Sociedad Watchtower. Recuerden que ellos dijeron que para que alguien sea falso profeta tenía que hablar en el nombre de, y que no se cumpla tiene que hablar en el nombre de Jehová. Jehová. Bueno. Vamos a la página 62, pero para que ustedes vean que Jesús Ferreira no le está mintiendo ni le está vendiendo verdura. Acá, pero les voy a mostrar en PDF ahora porque lo pude conseguir. El Ezequiel del Día Moderno, ahí lo pueden ver. ¿Verdad? Sí, ahí se ve. Eze, jeje, jeje. Bien. Vamos a ver esto, por favor. Perdón, gente, me pasa que esto me pone, yo cuando lo desenmascaro es como que me doy la tarea de decir, bueno, lo hice, ¿no? O sea, les mostré que están mintiendo a la gente. Vamos a la página 61 o 62. Un segundito, Rodrigo, teneme paciencia. No te preocupes. Acá, acá está. El mismo. Ahí está. El mismo. Ahí se nota. Esperá que quiero hacer zoom. Un segundito. Creo que se nota, se ve ahí, ¿no? ¿O no? No se llega a ver bien. Yo sí alcanzo a leerlo. ¿Sí? Esperame un segundito. Voy a ver si lo puedo, si puedo hacer un zoom. Ok. Porque acá está. Vamos a ver si puedo hacer zoom. Acá está. Listo. Ahora sí los voy a poder mostrar porque lo acabo de descargar directamente a mi computador. Listo. Ahora sí los voy a poder mostrar con zoom. Bueno, vamos a la página 62. A ver si ellos dijeron ser profetas de Jehová, y si dijeron hablar como profeta en su nombre. Vean ustedes la misma portada. No les estoy mintiendo. Vean, acá está. Si querés pueden... No les habrán que ellos yo soy en Jehová. ¿Cómo? Ahí está. Ahí está, ¿no? Ajá. Tal cual. Sí. Ahora se va a poder ver, ¿eh? Porque yo se los voy a dejar igual en el chat ahí en PDF. Y ahora vamos al libro. Página 60. Vamos directamente a la página 60. Ahí está. A ver, a ver, a ver. No, acá me llevó, me llevó muy atrás. Vamos, ahí está. A ver, vamos a la página ahí. 58. Acá está. Listo. Acá está. Ahí está. ¿Cómo se llama el título de este capítulo? Comisionado para hablar, ¿qué dice? En nombre divino. En nombre divino. O sea, ellos dicen que Ezequiel fue comisionado para hablar en el nombre divino. ¿Pero qué es lo que pasa? Ezequiel murió. Ya está. Pero tenían que tener un profeta moderno, dicen ellos. ¿No? Vamos a ver quién es ese profeta moderno. Vean ustedes. Miren lo que dice acá. Presten mucha atención. Murió Ezequiel, ¿no? Pero había alguien que tenía que corresponder con el profeta Ezequiel en la actualidad, dicen ellos, ¿no? Dice, ciertamente pues allá en el año posbélico de 1919 entre los elementos religiosos de los judíos en conjunto y de la cristiandad con culpa relacionada con la guerra, o sea, los culpas a los judíos y a los cristianos, ¿no? Sí. No había, dicen ellos, no había quienes satisfacieran los requisitos para ser comisionados como la correspondencia o antitipo del día moderno del profeta Ezequiel. No había nadie entonces a quien Jehová pudiera levantar para servir de manera que correspondiera vamos a seguir leyendo que correspondiera con la de aquel desterrado antiguo de Babilonia, o sea, no había nadie como el profeta Ezequiel en 1919. Bueno, acá lo que el cuerpo donante dice, sí, había quienes eran, vamos a ver. ¿Ante quién podía llegar en su marcha y a quién afrontar el verdadero carro de la organización de Jehová para que él Jehová, ¿no? le otorgara a este capacitado por favor leeme esto por favor Rodrigo Calvo Bernal que dice a este capacitado la comisión ¿qué dice ahí? En la comisión de hablar como profeta en el nombre de Jehová. ¿Qué? Claro, no había uno que hable en el nombre de Jehová y acá dice ¿no? Otra vez otra vez dice ¿ante quién podía llegar en su marcha y a quién afrontar el verdadero carro de la organización de Jehová para que él le otorgara este ¿qué? a este capacitado la comisión de hablar como profeta en el nombre de Jehová. Claro, se preguntan si había alguno comisionado en aquella época ya que los judíos supuestamente entraban en guerra los cristianos se mataban entre ellos ¿no había uno como Ezequiel moderno? Oh, pero están hablando de qué fecha después de 1919 ¿no? claro porque no están hablando de la época bíblica están hablando de 1919 19 que todo el mundo lo tenga muy presente ¿no? Bueno, entonces tenían que buscar al profeta que hable en el nombre de Jehová che, a ver ¿quién habla en el nombre de Jehová? ¡Ah! dice acá ¡Ah! 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 ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! perdón ver en lo que viene ahí si saben leer vayan leyendo ¡Ay por favor! ¡Ay no! Bueno Jesús portate Rodrigo Cargo calmate bueno ¿quién era ese profeta que hablaba en el nombre de Jehová? ¿quién era? ¡Ah! había un grupo cuyos miembros habían sufrido persecución religiosa durante la primera guerra mundial en manos de Babilonia la Grande el imperio de la religión falsa y cuyos miembros de hecho habían salido de la organización religiosa de Babilonia la Grande de hecho se habían rehusado a ser parte activos de la cristiandad y con todo el resto de Babilonia la Grande en la guerra carnal durante la primera guerra mundial ¿quiénes eran? ¿quiénes eran estos profetas que hablaban en el nombre de Jehová? ¿eh? ¿quiénes eran el Ezequiel del día moderno? ahí están ¿quiénes son? pero ¿quién es ese? pues puede ser cualquiera ¿no? pues no puede ser de cualquier organización distinta a los testigos de Jehová puede que ahí digan eso ¿no? de otra iglesia ¿quién será ese Ezequiel del día moderno? acá está dice eran un grupitos minoritarios de hombres y mujeres que se habían dedicado a Jehová como Dios por medio de seguir los pasos de su hijo Jesucristo para dar evidencia pública a esta dedicación a Jehová se habían sometido al bautismo en el agua tal como había hecho su caudillo Jesucristo cuando fue sumergido en el río Jordán por Juan ¿no? dice el bautista sí estaban muy activos predicando las buenas nuevas del reino porque su caudillo Jesucristo había colocado ante ellos esta predicación como trabajo para ellos en su profecía de Mateo 24 14 tomaban literalmente la palabra que dijo Jesucristo cuando estuvo ante el gobernador romano de que su reino no pertenece a este mundo y por eso se rehusaban a participar en la política ¿quiénes eran los que se rehusaban hasta hoy participar en política de este mundo? y en sus luchas y conflictos políticos tomaban a pechos estas palabras de Jesús a sus seguidores ustedes no son parte de este mundo sino que yo los he escogido del mundo por consiguiente esperaban sufrir el odio del mundo por vivir de acuerdo con esa regla cristiana el odio a ellos se hizo violento durante la primera guerra mundial ¿significaba algo para ellos el antiguo profeta Ezequiel? dice acá y aquí vemos quienes eran estos profetas ¿no? sí uno de los libros proféticos que estos estudiantes de la Biblia ahí está los estudiantes de la Biblia claro las profetas de moderno ¿quiénes eran? los estudiantes de la Biblia los testigos de Jehová ¿sí? exacto ese era el nombre que ellos tenían antes de cambiarlo ¿no? claro claro dice uno de los libros proféticos que estos estudiantes de la Biblia por año habían deseado entender era el de Ezequiel después de años de esperar les pareció que se habían dado perdón les pareció que se había dado atención a su deseo cuando se publicó el libro titulado El misterio terminado ¿quiénes eran? los testigos de Jehová en julio de 1917 estos libros de 680 páginas publicado por La Sociedad Watchtower ¡ay! no, ahí sí no tiene cómo escaparse papá ¡ay! ¡madre mía! ¡ay! bien, bien pero ojo ojo que esto no termina acá ¡ay! esto no termina acá esto está muy poniéndose bueno está poniendo muy bueno pero les quiero mostrar ahora ya que se dijeron profetas del día moderno ¿no? que hablaban en el nombre de Jehová lo dice ahí ¿no? no dijeron que hablan en el nombre de Jehová son el profeta moderno como ese quien dice bueno que vendieron el libro presten atención porque la bomba no es esta ¿ah no? ¡no! ¡calvo! ¡haben calvo! ¡vamos! ¿qué? yo pensé que esa era la bomba ¡no! esto no es la bomba ¿vos querés ver la bomba? ¡bomba! si esa no es la bomba pues no me imagino cómo será la otra es nuclear pues porque claro 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 es que con esto ya lo acabas los acabas esta es la bomba pero ¿qué de la muestra ahora? pero si no me gustaría también no póngale suspenso póngale suspenso la cosa vamos a poner suspenso no todavía no es la bomba gente yo tengo la bomba esa no es la bomba cómo será la bomba Dios mío cómo será la bomba recuerden recuerden que dijeron ser ¿qué? profetas ¿sí? bien que hablaban en el nombre de quién ¿de Russell? no de Jehová de Jehová y ellos dijeron que el falso profeta que habla en el nombre de Jehová y no se cumple será muerto y que el verdadero profeta habla en el nombre de Jehová y se cumple ¿no? además que dijeron que recibían revelación del Espíritu Santo ¿no? tal cual tal cual bien bueno es hablar sobre el Ezequiel de Día Moderno dice sí uno de los libros proféticos que estos estudiantes de la Biblia por año habían deseado entender era el de Ezequiel después de años de esperar les pareció que se había dado atención a su deseo cuando publicó el libro El Misterio Terminado en julio de 1917 este libro de 608 páginas publicado por la Sociedad Watchtower by Dantrack Society no solo contenía una explicación del último libro de la Biblia revelación sino que también del vigésimo sexto libro de la Biblia Ezequiel este criticó severamente a los cristianos religiosos al sistema religioso de la cristiandad y desenmascaró al creero de la cristiandad o sea la iglesia católica ¿no? dice que desenmascaró así que no se ofendan testigos cuando decimos que nosotros lo estamos desenmascarando dijo que este era falso a la palabra de Jehová ¿cómo lo llama? ¿cómo llama la iglesia católica? ¿cómo llama? están atrevidos que es falso a la palabra de Jehová falso le llama a la iglesia ahora vamos a ver quién es falso porque la bomba viene ahora de este profeta ya quedaron como falsos ¿cómo quedarán ahora entonces? claro ese compa ya está muerto o sea ¿por qué no le han avisado? hay muerte en la olla hay muerte en la olla bien el presidente y el secretario de la sociedad Watchtower junto con otros seis miembros de la sociedad que tuvieron que ver con el The Finish Mystery fueron encarcelados en Pensilvania ¿sí? en la Pentecería Federal de Atlanta perdón en Georgia ¿sí? el que a la hora de predicar el reino durante la Primera Guerra Mundial fuera aliciada afligió muchísimo a estos servidores dedicados y bautizados bueno listo entonces el título es comisionado para hablar en nombre divino ¿no? dice que tenían que efectuar la voluntad de Dios el estímulo para ser intrépidos y proceder así vino por medio de las columnas de la revista Watchtower y el heraldo de la presencia de Cristo ¿sí? bueno en fin aquí ellos dicen de que eran los profetas modernos como el profeta Ezequiel que fueron comisionados para hablar es más el título lo dice acá vean que fueron comisionados como el profeta Ezequiel para hablar en el nombre de Jehová nombre divino dicen ellos porque no hay otro nombre divino para ellos Jehová solamente claro para ellos Jehová ¿sí? entonces ahora vamos a suponer que este profeta que este profeta de repente que fue supuestamente comisionado para hablar en el nombre de Jehová ¿no? te hago una pregunta Rodrigo y le hago una pregunta a la gente y ahora viene lo que les quiero mostrar bueno resumiendo Rodrigo ¿qué pasaría si este profeta predice el fin y no llega? y lo predice en el nombre de Jehová es un falso profeta y que decías que había una consecuencia por eso ¿cierto? claro el profeta falso era traspasado por espada ah eso era traspasado por espada el colono 1820 dice que el profeta que si le hubiera la presunción de hablar en mi nombre cosa que yo no he mandado debe que morir ¿lo dice? debe morirse la escritura ¿no? bueno el problema es que este mismo cuerpo gobernante predijo que vendría el fin del sistema y no vino en este mismo libro se los voy a mostrar no ¿cómo así? no no creo ¿cómo que no? ¿en serio? sí Rodrigo claro vamos a parar aquí un segundito vamos a buscar la página vamos a buscar la página mientras tanto les mando salud a la gente que está aquí en el chat le pedimos que compartan para que para que la gente no sea engañada ¿no? sí así que les pedimos por favor que compartan 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 pásenle eso a todos testigos o a que conozcan bien siento ahí está un segundito ahora les quiero compartir este libro la página 216 la voy a buscar acá voy a hacer zoom a ver a ver a ver a ver a ver acá está listo bueno gente acá les quiero mostrar voy a empezar a compartir pantalla Rodrigo recuerden lo que estuvimos viendo recién el falso profeta era aquel que predecía al fin ¿se acuerda? nombre de Jehová y fallaba sí nombre de Jehová o sea que ya reconocieron que Jehová los puso para hablar como profeta en su nombre eran un grupito minunitario miren lo que pasó acá acá está opa a ver quién tiene perpicacia y me puede decir dónde está la profecía fallida acá a ver quién me puede decir a ver quién me puede decir quién tiene perpicacia y me puede decir dónde está la profecía fallida acá a ver la gente en chat en breve dentro de nuestro siglo XX empezará la batalla en el día de Jehová con el antitipo moderno de Jerusalén la cristiandad el suelo Israel de la antigüedad representa el dominio o la región en la que ha operado la cristiandad representa la posición y relación que la cristiandad ha afirmado que ocupa con Dios por medio de su nuevo pacto del cual Jesucristo es el mediador dentro de nuestro siglo XX en qué siglo estamos uy pero si estamos en el XXI dice que en el siglo XX empezaría la batalla contra el antitipo moderno contra la iglesia católica ¿de qué año es ese? la batalla de Jehová ¿cuál es el armagedón que le llaman ellos? sí el armagedón ¿y qué pasó? ¿de qué año es ese libro? este libro lo publicaron su primera tirada vamos a mostrar a la gente directamente desde la página ¿no? a ver las naciones ya van a que soy yo soy Jehová acá está 1971 en inglés y en español 1973 bien bien claro ellos decían en breve porque pues 30 años para que terminara el siglo XX claro dijeron en estos 30 años algo le tenemos que atinar claro el tema es que hablaron en nombre de Jehová ese es el problema que ellos se atribuyeron ser profetas modernos como Ezequiel y hablar como profeta en su nombre Ezequiel moderno claro decir que reciben revelaciones divinas y predijeron el fin para el siglo XX o sea creo que ningún testigo Jehová con dos dedos de frente repito con dos dedos de frente le va a seguir creyendo al cuerpo gobernante realmente no hay defensa con esto porque si ellos dicen que no reciben revelaciones les mostramos que si dijeron que reciben si ellos dicen tanto si hay más hasta si llegan a decir que no son inspirados como si hablaron en el nombre de Jehová no hay bueno no hay no hay no hay no hay no hay voy a parar esto ahí está bueno así tenemos a cuánto Rodrigo a Alducín a Maldonado a Gutiérrez 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 hizo una predicción toda rara dijo que Dios le hablaba y que uff como hace cuatro o cinco años yo por ahí tengo el video que dijo que Jesús se le había aparecido en un sueño y que le dijo que siguieran haciendo lo que estaban haciendo y permanecieran donde estaban donde estaban y que bueno porque el día vendría y no sé qué vainas y pues nunca se cumplió esa vaina que nadie ni él entendió que era lo que decía su profecía pero la locura o sea no o sea muchos han predicho falsas han hecho falsas profecías y no sólo allá por acá también tenemos a a Rafael Díaz tenemos a a cómo es que se llama al padre Michel Rodrígue a a cómo es que se llama el padre Gobi un poco de gente medio sismática pues ahí medio no sismática entonces prende tu micrófono claro no estar en comunión con la iglesia si no estar en comunión con la iglesia entonces suceden esas cosas bueno gente somos 88 personas les mando un abrazo a todos ah si mire Lola nos dice que Guti esa fue la última profecía él dijo que en el 2030 se acababa la iglesia católica en el 2030 alguien tiene ese video me lo puede pasar por favor sabes que no tiene Betty y que y lo hizo con base en una profecía que salió en el canal Univision o sea es la locura no hace falta decir que es un falso profeta simplemente ni siquiera estamos en el 2024 pero ya de antemano les digo que es mentira no se va a decir y que es un falso profeta les pido a la gente que al que tiene ese video que si me lo puede pasar Rodrigo te parece si yo no lo tengo yo creo que Betty lo tiene pero no se quien más lo tenga si alguien lo tiene ya saben como se pasa pasárselo aquí a a Jesús el dato lo dio Lola ella lo vio bueno me lo pasan por mail les mando un abrazo gente bueno Rodrigo creo que con esto no hay nada más que decir no pues raquearon más en evidencia esta es una secta que se contradice cada tres años a sí misma y como si nada y siempre sacan excusas y se resbalan y entonces no son profecías son propuestas y pero ya con eso ya no tienen escapatoria ahí dijeron que ellos eran profetas en el nombre de Jehová Ezequiel es modernos claro dijeron que se iba a acabar pues el sistema de cosas antes pues de que termine el siglo XX y bueno ya vamos en en la el primer cuarto del siglo XX del XXI perdón vamos al primer cuarto del siglo XXI ya primer cuarto del siglo XXI mira Rodrigo Winston Medina Armando Alduzín Eduardo Gutiérrez en el caso de que haya hecho esa profecía la hizo no no puede debatir con un testigo de Jehová sobre los falsos profetas no con qué autoridad con qué cara con qué cara es un tema que no puede debatir no porque Winston Medina predijo mal ya lo mostramos en un video después Armando Alduzín predijo mal y Armando Alduzín se caracterizaba por hacer tantos videos contra los testigos de Jehová y Eduardo Gutiérrez también o sea imagínense no tiene la autoridad para debatir con un testigo que va sobre este tema bueno gente me voy a descansar mañana el día del trabajador acá en Argentina mañana tenemos feriado así que bueno gracias Rodrigo bendísimo Jesús muchas gracias de verdad fue una bomba y por favor hermanito recuerden darle like denle like y compartan esto muy importante con todo testigo de Jehová que conozcan muéstrenle eso o si usted sabe de alguien a quien los testigos de Jehová estén envolviendo en sus engaños ahora muéstrenle este video para que una vez abra los ojos y no caiga en tremenda secta porque esta secta es de lo peorcito que hay o sea los adventistas son una secta pero esta esta se lleva el globo perdón le voy a dejar el pdf Rodrigo me permitís un segundito claro que sí les quiero dejar el pdf a la gente para que vea esta publication lo quiero dejar en el chat a ver un segundito Rodrigo te lo mando al chat privado si 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 ahí te lo mandé al chat privado Rodrigo si lo puedes compartir para que la gente lo pueda tener ok lo voy a compartir en facebook porque creo que ahí es donde se puede colgar o si no yo pongo un link para que lo puedan descargar perfecto yo también claro claro si no también hay otra página donde quien quiera la página me avisa todos los documentos en pdf o la gran mayoría de los documentos de los testigos desde el libro fotograma de la creación que fue un primer libro de Russell el primero fotograma de la creación más adelante tenemos todo así que se lo podemos pasar bueno gente les mando un abrazo bueno Jesús una cosa y que te tengo que corregir si es que nos mentiste porque tú dijiste que era una bomba no esto no es una bomba esto es una bomba racimo una detrás de otra así es como decimos aquí acabaste hasta con el nido de la perra pues porque con eso mejor dicho ya no hay nada que decir o sea sinvergüenzas claro claro tal cual no es increíble como le han mentido a la gente como se han burlado que cara durez tan tremenda la de ellos increíble y después dicen que ellos enseñan la verdad ah Rodrigo para para me olvidaba de algo por favor ah no no si es otra bomba échele échele si por favor como me voy a olvidar de esto yo no entiendo que es lo que me pasa como me voy a olvidar de esto esto cuando un testigo de Jehová a ustedes les diga no yo no me pudo haber olvidado de esto realmente soy yo el que se olvidó de esto cuando un testigo de Jehová les diga que ahora tienen no te voy a pedir Rodrigo si vos que darte el lujo de leer esto por favor a ver ellos dicen no tenemos un nuevo entendimiento de la verdad no dicen así tenemos un nuevo entendimiento de la verdad bueno acá le cerramos la puerta directamente ya lo tenemos atrapado ya no saben cómo salir léete esto por favor Rodrigo para la audiencia ahí está a ver este libro cosas en las cuales es imposible que Dios mienta uno más uno más uno igual tres no a uno y en qué y en qué dos más dos son cuatro no cinco y no dejaría que se le y no dejaría que se le estafara la verdad no se contradice a sí misma ni niega los hechos no va en contra de la realidad ni es una cosa para una persona y otra y otra cosa bueno aún algo contradictorio para otra persona o sea no es una ni es una cosa para una persona y otra cosa aún algo contradictorio para otra persona la sola verdad aplica a todas las personas sea que no reconozcan que lo reconozcan o no no cambia debido a la ubicación o tiempo la verdad se puede probar en los hechos reales la verdad perdura persiste porque es genmina todo hecho existe hasta ahí vamos de acuerdo ok perdura 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 no persiste estamos de acuerdo en lo que están diciendo pero es que ellos mismos están clavando el cuchillo con todo eso si como pueden decir que tienen un nuevo entendimiento de la verdad si están diciendo que la verdad perdura y persiste no se contradice la verdad es una punto y y la verdad es evidente o sea así ellos digan porque ellos pueden salir con el cuento no es que nadie conocía la verdad sino hasta que llegamos nosotros es imposible porque los apóstoles conocían la verdad los que vinieron después de los apóstoles también no ellos claro no o sea como responde un testigo de Jehová una publicación de esta imagínense acá hay uno que dijo pero a los dentistas no nos pueden refutar bueno si tienen la verdad enséñanos cómo interpretar la escritura ¿no? un dentista que nos quiere enseñar cómo interpretar la biblia como lo hace ¿no? sí recordemos que justamente los testigos de Jehová salieron de Nelson Barbour exactamente y de hecho después esta señora la que tomó el mando Elena de White ella comenzó a profetizar después de que le golpearon en la cabeza ¿no? sí los testigos de Jehová lanzaron un vaticinio dijeron de que después del traslape que enseñaron que la generación no pasaría la de 1914 traslaparon dijeron que este traslape duraría lo que duraba lo que duró la predicación por así decirlo de Noé 50 años creo dicen que es justo a la fecha 2034 pero no dijeron que vendría al fin literalmente pero la tiraron ¿no? no pero es un sinvergüenza es que es que lo interesante también es lo anterior dice la una sola verdad aplica para todas las personas sea que lo reconozcan o no no cambia de vida la ubicación no tiempo la verdad se puede probar por los hechos reales no cambia pero es que vemos que ellos cambian de verdades como cambiar de calzoncillos o sea es una cosa hoy dicen una cosa mañana dicen todo lo contrario luego vuelven a otra cosa más rara y luego otra cosa que contradice a la cosa más rara que acaban de inventar este si es que es una secta de chiste tu micrófono Jesús acá hay un adventista que lo invité para que tengamos una charla cómo interpretar la biblia y no quiere dijo no hablemos de un tema mejor dígame cómo interpretar la escritura a mí me interesa cómo aprender la biblia si usted tiene la verdad dígame cómo hago yo para mi casa ser un adventista cómo interpreto la escritura a ver qué tengo que hacer pero no quiere dice no vamos a un tema no vamos a ver cómo entender la escritura mire cómo le salió cómo le salió el demonio miren ustedes dice transexual dice ¿dónde casate eso? ni siquiera sabe escribir dice es donde sacaste ¿dónde sacaste eso? ¿por qué la ofensa? eso se llama reflejo ¿no? se está reflejando sí ¿no? bueno gente Víctor Rodrigo es que un adventista no lo pueden refutar qué optimismo bueno bueno no Jesús de verdad muchísimas gracias porque tú pocos tenemos esa especialidad en los testigos de Jehová bueno tenemos no yo me excluyo de ahí yo no tengo ninguna especialidad en testigos de Jehová yo sé debatir contra protestantes en general contra evangélicos pentecostales bautistas pero de testigos de Jehová poco nada y son pocos los que saben tanto de cómo refutar fácilmente a los testigos de Jehová yo sé unas par de cositas pero tú con lo que nos muestras definitivamente ellos ya no tienen esconder o sea no saben dónde esconderse y le has hecho cosas tan geniales como un carrito igual al de ellos de sus revistas con sus revistas mostrando sus propias contradicciones eso eso es de enmarcar de verdad que sí muchas gracias por